Suenan las púas y las rodajas Y sobre las botas negras chicoteaba La azotera bien granada de una guacha Un paño negro de nutria con adorno en el cintilio Y ajustando en el pañuelo le relumbraba en el cuello Seis ramales de un anillo Por su lujo en el vestir de tape llegó a Caté Él nunca buscaba al lado que pa' un gente engarronao No hay derecho ni revés No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!